en primer plano nuestra incubadora en un bote de plástico la pongo así de lado para que se vea bien el interior para que se vean bien los huevos en esta parte pues ya sabéis está la puerta y en esta otra parte pues el termostato ahora mismo lo que nos interesa la imagen principal está claro que son pues los huevos que estamos incubando esos cinco huevos de gallina a los cuales les estamos haciendo un seguimiento y evidentemente el seguimiento también a nuestra incubadora que es lo que nos interesa perdonarnos los desenfoques por los cambios de luz cada vez que el termostato activa la fuente de calor que ya estáis viendo es una bombilla voy a levantar un poco el plano así mejor así se ve muchísimo mejor y deciros que de momento pues sigue adelante la incubación está bastante bien tiene un poquito digamos más de humedad ya que está en 30 y en 66 aproximadamente iba a decir 36 pero como tenemos que abrir la tapa para voltear los huevos lo que estamos haciendo es que cada vez que tenemos tiempo pues volteamos los huevos más veces de lo normal para que la humedad se escape y así la media salga más baja de los 66 que tiene si la dejáramos funcionando con normalidad tengo aquí el termohidrómetro para de vez en cuando hacer un chequeo a la temperatura y precisamente a eso a la humedad relativa que ocurre pues que claro al hacer más volteos pues cada vez que abrimos la tapa muchos podéis decir pues también se va la temperatura la temperatura disminuye muy poco y aquí por la cercanía de la bombilla a los huevos rápidamente te lo aseguro coge esa temperatura de incubación es como si la gallina se levantara de vez en cuando de los huevos para ir a comer o para cualquier cosa no de momento todo bien ya tan solo esperar a entrar en la recta final de esa incubación que intentaremos compartir al máximo el vídeo con si se producen los nacimientos los nacimientos y si no pues para sacar conclusiones a ver en qué hemos podido fallar y tan solo comentarte que esto que ahora mismo puede parecer una desventaja de que tengamos una humedad un poquito alta lo vamos a aprovechar para los últimos días de incubación donde ya no tenemos que voltear los huevos y donde ya sabemos que está en aproximadamente el 66% si no abrimos la tapa para nada porque ya no tendremos que voltear puede que incluso se ponga en el 70 70 y poco nos viene perfecto para esos días de incubación últimos donde es conveniente tener un poquito más de humedad relativa pues lo dicho seguimos con el resto y ya vemos lo que nos encontramos al final de la incubación que nos vemos en el próximo vídeo y